Ayuda, por favor. No puedo ver, no tengo trabajo. Monedas. ¿Cuál moneda? ¿Y qué moneda? Oigan, ah, este mugroso, es que yo no entiendo qué han separado afuera de los del más importante de la ciudad. Ten piedad, señor. Es que cuando yo trabaje allá, voy a secundar a todos los mugrosos como usted. Una colaboración, por favor. Buena este invidente. Cómo me, caballero. Ay, buen hombre. Para que se compre algo. Muchas gracias, buen hombre. Vea, pero debería moverse de acá, porque es que está frente al mejor hotel de la ciudad. Entonces da mal aspecto. Lástima no poder rober, buen hombre. Cuénteme, ¿cómo le ha ido? Bien, buen hombre, bien. He sentido que hay gente que está colaborando bastante. Ajá, sí, ya veo. Pero es que este hombre aquí me puede dar el bonito extra todos los días. Ayuda, por favor. Claro que sí, hombre, pero mire, bueno, es que, bueno, solo tengo lo del pasaje, pero no importa. Usted no necesita más. Muchas gracias, buen hombre, muchas gracias. Mire, guarde esto, vea. Aquí hay gente que se puede aprovechar de que usted es un invidente y le pueden robar, guárdelo. Dios lo bendiga, buen hombre. No se preocupe, yo lo hago por... La vida te va a recompensar algún día. Sí, señor, yo le hago mucho cariño ya. Voy a ir allá a una entrevista de trabajo. Si me dan el puesto de gerente, le prometo que lo sacaré de la calle, le daré un buen puesto para que ustedes no sigan bendigando ni exponiéndose a esto. Dios lo bendiga, buen hombre. Dice que la vida te va a traer buenas recompensas. Vale. Buenas. No me digas que ahora el ancianato de Janalosa va a venir a pedir trabajo. Mucho gusto, Oscar Sánchez. Cucho, de verdad, de verdad, dígame con honestidad. Usted viene a hacer la entrevista. ¿Usted sabe lo que es este lugar? No, Cucho, usted no sabe lo que es este lugar. No, no, no lo sabe. Este es uno de los mejores lugares que existe. Esto pertenece a una de las mejores cadenas de hoteles y turismo de este país. ¿Qué tal? Acá necesitan personas jóvenes. Ay, mi amor, y preparados, le digo, ¿no? Con un título de bachillerato se va a venir aquí. Yo sé muy bien lo que es este lugar. Ah, sí, sí. Sí, lústreme. Además, yo estudié hotelería y turismo. ¿Hotelería y turismo? ¿Usted cree que en esos institutos de quinta va a ser suficiente? Pues, yo en mi pueblo administraba un hotel como por 10 años. Ah, y un mal diario también. ¡Un mal diario! Ay, esa palabra la usaba mi abuelo. No, no, Cucho, usted me hizo el día de hoy. De verdad, mire, este no es cualquier lugar que se pueda administrar en cualquier pueblucho. Ni tampoco es un centro de alimentación que uno abre los domingos para darle comida a los pobres. Pues, no, este es un muy exitoso lugar. De pronto la niña por lo bonita pasa. Pero aquí se necesita talento, profesionalismo, saber de negocios, tener contactos. Y sabe también qué? Combría. O que sean lindos para que se buscan a los clientes como yo. Caballeros, señorita, veo que ya se conocen. Me alegra mucho. Mi nombre es Marco, asistente de directivos. No sé quién va a hacerle la entrevista, así que no se preocupen. El señor Armando ya va a venir enseguida, que es nuestro mayor accionista, uno de nuestros fundadores y actualmente es el director general. Así que ya va a venir a entrevistarlos personalmente y no se preocupen. Cualquier cosa pueden comunicarme. Guapo, ¿y la entrevista no va a estar en la oficina? No, no es necesario. Además, nosotros queremos que conecten con nuestro lema. Caballero, qué pena. No será de uno por uno, como siempre. No, no es necesario. Además, nosotros somos fieles creyentes del trabajo colaborativo. Entonces yo sé que les va a ir muy bien. ¿Sí? Mucha suerte. Que estén muy bien. Muy buenos días. ¡Bueno! ¿Qué es esto? ¿Una cámara escondida? Pero bueno, ¿qué clase de broma es esta? Usted no era el señor que... No se sorprenda. Mi nombre es Armando Flores. Y antes de que digan algo, me voy a venir con la entrevista. Bueno, yo me disculpo. Eso le pertenece. ¿Qué es lo que más les gusta de trabajar en este campo? ¿Por qué creen que yo debo contratarlos? A ver, empecemos con usted, Gonzalo. Bueno, jefe, ya que me lo pregunto, mire, lo que a mí me interesa es brindarle la posibilidad al cliente de disfrutar de este espacio, de que sea confortable, que sea entretenido. Para ello, para mí es apasionante. Para mí es apasionante sobre todo cómo se maneja el mercado allá afuera. O sea, usted podrá ver y observar en mi hoja de vida que básicamente soy un buen empresario y tengo mucha, mucha, mucha experiencia en los mejores hoteles de este país. Y bueno, le puedo comentar que no solo en este país, sino también en otros países de este mundo. De eso me doy cuenta. Sí, sí, gracias. A ver, Jimena, me cuéntame. El lujo, la vanguardia, el descanso, estar a la moda, todo eso. Me llama mucho la atención de la industria hotelera. Y pues yo hice dos especializaciones, una en Estados Unidos y otra en Europa. Y además soy bella. ¿Eso es otro punto a favor? Gracias, Jimena. Cuéntame, Oscar. ¿Tú qué tienes para decirme? Mire, la verdad yo creo que las personas, así sean de clase rica o de clase pobre o de clase media, pues hacen los ahorros para tomar unas vacaciones, así sea de uno o quince días, porque quieren estar con su familia, quieren ser felices. Y yo quiero ser testigo de esa felicidad. A mí me gusta eso. Me gusta que la gente se sienta bien, que los clientes estén felices. Y pues le digo que no me debería contratar a mí. Contrátelo a él, que él tiene una buena experiencia. O a ella, que tiene muchos estudios. Pero lo único que tengo a mi favor es que me gusta que la gente sea feliz. Bastante humilde tu respuesta, Oscar. Muchas gracias. Seguramente ya sabrán que la entrevista empezó unos minutos antes de que ustedes ingresaran por la puerta de ese hotel. Y tienes toda la razón, Gonzalo. Tienes todos los vicios más arraigados que yo detesto. Y que algunos de nuestros colegas practican. La avaricia, la deshonestidad. No te importó robar a un ciego. No te importó robar a un invidente. Pero yo no... Aún no he terminado. ¿Y tú, Jimena? Seguramente esas carreras en esas universidades caras no te dieron ninguna clase de ética. Porque eres deshonesta. También tienes mucha avaricia. Si es que a eso se le puede llamar una persona bien educada. Me tocaría hablar con los decanos. Oscar, usted solo tendría que aprender a creer y confiar en usted mismo. Usted tiene toda la vocación para sacar adelante nuestro proyecto. Tiene servicio a la gente. Es amable. Es muy humilde. Por eso lo único que quiero decir es que usted es el nuevo gerente de nuestra sucursal en el norte del país. ¿Qué? Ustedes dos, gracias por venir. Pueden retirarse. Esto me parece un atropello. Esto me parece un atropello. Es una grosería. Usted va a saber de mis abogados. Las cámaras tienen evidencia cuando te ven robando un hombre invidente. Un dinero que ni siquiera le has devuelto. ¿Estás seguro de seguir nuestro camino? La mejor cadena de hoteles del país. Ustedes son un atropello. Ustedes son unos estúpidos. Ustedes son unos estúpidos. Yo la verdad sí necesito el trabajo. ¿No tendrá algo para mí? Jimena, precisamente hoy renunció a una mucana. Estás a vacante. Si quieres, bien puedo. Eso pensé. Oscar, usted es un buen hombre. Bienvenido a la empresa. Con usted vamos a llegar muy lejos. No te vas a arrepentir.